... Querido vicerector, querido decano, querida secretaria del Consejo Social, vicedecano, profesores, estudiantes, representantes de las empresas e instituciones, señores y señores, buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a este Foro de Empleo de la Facultad de Informática, un nuevo espacio de encuentro para el empleo de carácter sectorial, en esta ocasión dirigido a las titulaciones que se imparten en esta facultad, organizado de manera magistral por la facultad, en colaboración con la Oficina de Prácticas y Empleo, con la OPE, y en colaboración con el Consejo Social. Vamos a comenzar el acto de inauguración de este foro, y para ello tiene la palabra, en primer lugar, el decano de la Facultad de Informática. Muchísimas gracias, vicerectora, vicerector, secretario del Consejo Social, vicedecano de Relaciones Externas, toda la comunidad de FDI, veo también a la directora de Complu Emprende, no sé qué más autoridades tenemos, es que se nos ha ocultado por ahí, pero, Paloma Abel, tienes dos filas de reservados, todas para ti, te puedes tumbar, si quieres. Sí, pues, nada, pues, comunidad de la Facultad de Informática. Y, bueno, pues, no se me olvidan, y si al final falta alguno de todos, en el conjunto de los dos, pues, la culpa la tendrá el que viene después, y entonces, pues, habrá él el que se haya olvidado. Yo voy a mencionar tres agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento que es muy importante a las autoridades de la UCM, del equipo rectoral. Pensamos, bueno, en primer lugar, el rector no está aquí por la agenda, por motivos de agenda, pero había manifestado ya su intención de estar aquí. Eso para nosotros es importante. El hecho de que, simplemente de que exista una vicerectora de empleabilidad, pensamos que es un mensaje muy importante de la Complutense, que no haya dudado en venir aquí desde el primer momento, y que, de hecho, haya estado con nosotros desde el principio, en el desayuno que hemos hecho, para nosotros es un mensaje muy importante. Que tengamos aquí a nuestro, entre comillas, vicerector, que siempre está atento a todas las actividades de la facultad, el vicerector de Tecnología y Sostenibilidad, nuestro profesor Jorge Gómez, pues, lo mismo. Y el que también el Consejo Social, desde el primer momento, haya mostrado inicialmente, tenía la presidenta del Consejo Social, que, finalmente, no ha podido venir, pero ha estado también, digamos, muy atenta en decir que sí, aunque luego se tuvo que excusar, y la secretaria del Consejo Social, que ya estuvo con nosotros el año pasado, debe estar aquí con nosotros. Creo que, luego, el vicerecano, pues, mencionará la importante contribución que hace el Consejo Social a este foro de empleo. Entonces, el hecho, como digo, de vernos apoyados por las instituciones es un mensaje muy poderoso. Por eso, pensamos que para los estudiantes, que deben percibir muy claramente que la Complutense se toma muy en serio la cuestión de la empleabilidad como parte esencial dentro de la formación que se ofrece a los estudiantes, a las empresas, que también creo que deben percibir nítido ese mensaje de que eso es muy importante para Complutense, y, de hecho, pues, se están tomando acciones y se tomarán más con seguridad en el sentido de relación de la universidad con empresa. Y, luego, pues, a nosotros, pues, que, como digo, nos supone un apoyo muy importante. Tras estos agradecimientos, bueno, un agradecimiento también que se va a haber repetido, pero yo lo quiero decir ya también, es a los estudiantes, en particular a la delegación de estudiantes, que se toman este foro de empleo, que en el fondo fue por presión suya el año pasado cuando se hizo por primera vez, y se toman este foro de empleo extraordinariamente en serio. Muestran un entusiasmo y una dedicación, pero acompañado, y eso es muy importante, de una tremenda eficacia, pues, más que notable, que contribuyó esencialmente el año pasado y seguro que este año contribuye al éxito del foro. Después de esos agradecimientos, alguna reflexión en breve, porque si no me como todo el tiempo de la elaboración. Hace unos meses oímos un desafortunado eslogan que circuló por la universidad, por algunos eventos, se decía fuera la empresa de la universidad. No soy el único, no somos los únicos los que estamos en esta mesa, pero es importante decir que ese es un mensaje que, desde luego, no compartimos como autoridades académicas en absoluto y que, luego, nosotros pensamos que no, que la universidad y la universidad pública, pues, tiene que tener contacto con la empresa y con las instituciones públicas y con la empresa privada, porque forma parte esencial del servicio que tenemos que ofrecer a la sociedad, en particular en la formación que damos a nuestros estudiantes, en las capacidades, el dotarles de herramientas e instrumentos para dar un servicio a la sociedad y el primer servicio, que es para ellos mismos también, pues, evidentemente, es estar en buena posición para conseguir empleos dignos, de calidad y donde desarrollen las potencialidades que han tenido aquí. Y, entonces, pues, claro que tenemos que tener contacto con la empresa. Segunda reflexión. ¿Tiene sentido un foro de empleo en un sector de pleno empleo como es este y que, además, está creciendo el sector? Pues, debe ser que sí, que tiene sentido, porque me tengo que remitir a las pruebas. El éxito del año pasado, en el año pasado tuvimos 22 empresas que, al final, dijeron, de manera muy generalizada, que este foro había funcionado muy bien. Lo dijeron también los estudiantes que participaron. Lo dijeron las autoridades académicas que estuvieron aquí asistiendo a ese foro. Y el caso es que este año, pues, nos hemos encontrado, y no porque nos habíamos empeñado, sino por la mera presión de la demanda, con que este año, pues, tenemos que alojar a 45 empresas, al doble. Cada día me encontraba con el vicedecano, digamos, que ya decía, pero bueno, para en algún momento, porque un día se convirtió un foro de un día en un foro de dos días. Otro día me decía, es que necesitamos otra planta, y lo que eran dos plantas se han convertido en tres plantas de foro. Y esto era no parar de crecer en la incidencia, como digo, debido exclusivamente a la propia presión de la demanda, en este caso, de la demanda de las empresas. ¿Por qué? Pues, está claro que la conclusión es que, digamos, a las empresas quieren, buscan, no sé si desesperadamente, pero con AINCO, pues, informáticos bien formados. Es verdad que se tienen que nutrir muchas veces de personal técnico, también muy informado, pero no específicamente informático, pero es verdad que muchas veces nos lo dicen, pues, que es que ellos querrían tener más informáticos. Y por eso, pues, acuden a este foro de empleo. Con lo cual, pues, claro que tiene perfecto sentido, aunque solo sea por esta demanda de las propias empresas. Y, entonces, ya, para terminar, como de aquí se desprende que, en efecto, faltan informáticos, o por lo menos las empresas que están a la caza del informático, pues, bueno, pues, a veces esto se concluye en un tópico de faltan informáticos porque faltan vocaciones. La vicerrectora, el vicerrector, me la lo diría en alguna ocasión, y a ese tópico hay que cambiarlo. No faltan vocaciones, lo que faltan es plazas informáticos. Cuando digo esto, debo empezar a decirlo con cuidado porque ya estoy, digamos, diciendo, oye, pues, saca más plazas, haz más grupos y tal, y, bueno, ya hacen falta más informáticos, pero para eso también haría falta más recursos. No los estoy pidiendo aquí, simplemente es algo que se desprende de lo que nos encontramos con cualquier foro de empleo que estoy seguro que pasa también en otras facultades. Aquí es verdad que funciona bien, espero, quiero creer, porque también lo organizamos bien, pero seguro que los foros de empleo de este estilo tienen éxito también en muchas otras universidades. En fin, ya veremos cómo va cuajando esta cuestión de que hacen falta más informáticos, pero es un mensaje que también es, que hay que dar. Bueno, nada más, por mi parte, solamente desearos a todos que esto sea un magnífico día, que cuajen unas magníficas ofertas de empleo y siempre, igual que el año pasado, pues vuelvo a decir, pues que yo no me quejo de mi sueldo, me parece que es un buen sueldo, pero nunca, siempre uno tiene que estar abierto a todo, entonces puede ser que en las empresas de aquí pues me puedan hacer una oferta que no pueda rechazar. Me han dicho también los vicerectores y la propia secretaria del Consejo Social, oye, que ellos también se apuntan, es decir, que aquí tenemos una mesa que está abierta a magníficas ofertas que pudiéramos obtener. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Corroboro que hemos estado hablando de esto en el desayuno. Bueno, a continuación tiene la palabra Daniel Chávez, vicedecano de Relaciones Externas e Investigación de la Facultad Informática. Muchas gracias, buenos días, vicerectora, vicerector, secretaria del Consejo Social, decano, profesores, estudiantes, personal de Administración y Servicios y representantes de las empresas, bienvenidos a la Facultad de Informática. Voy a tratar de ser breve, voy a describir un poquito la organización del foro. Sabéis que, como ya ha dicho el decano, el foro de este año se ha ampliado a dos días, el año pasado fue uno, este año son dos, son dos días con distintas empresas, hoy tenemos 23 empresas, mañana tendremos otras 22 diferentes. Los horarios van a ser los mismos para los dos días, de forma que los stands estarán en funcionamiento desde ya, en cuanto terminemos la inauguración hasta más o menos las 6 de la tarde, de forma ininterrumpida salvo en las horas de comer que cerrarán por fases los stands y en la actividad de la tarde de 3 y media a 5 y media en la que muchas de las empresas vais a participar y por tanto supongo que muchas también cerraréis vuestros stands. De 11 a 2 tendremos diversas actividades en franjas de una hora, puede haber en cada franja actividades en paralelo, tenéis los detalles en el cuadro de actividades, tanto el título de la actividad como el lugar de celebración. Ese cuadro de actividades lo tenéis colgado por todos los pasillos y también accesible en la página web que por cierto podéis encontrar fácilmente buscando en Google foro de informática UCM, ahí vais a encontrar la página del foro donde está toda la información. Como novedad decía, de 3 y media a 5 y media tendremos una actividad que se llama Café con estudiantes en la que está dirigida fundamentalmente a estudiantes de últimos cursos y de máster en la que la idea es que en la cafetería se reserven una serie de mesas para una por empresa y que los estudiantes puedan pasar por las distintas mesas a tomarse un café con las empresas y charlar de forma quizá más distendida que en los propios stands. Todas estas actividades este curso no requieren preinscripción salvo la simulación de entrevistas de la OPE que sí necesita preinscripción en el formulario al que se puede acceder desde la propia página web. Y no olvidéis los estudiantes que se os pueden reconocer créditos por la participación en las actividades tanto del foro de empleo como de la semana de la informática para lo cual debéis inscribiros en el formulario que podéis encontrar también en la página web. Bueno y como decía el decano pues también querría continuar con los agradecimientos a riesgo de ser un poco reiterativo en algunos casos. En cuanto a los estudiantes ya mostrasteis vuestro compromiso en el foro del curso pasado y estoy seguro de que este curso vais a volver a mostrar vuestra implicación por favor que no decaiga el interés mañana son empresas nuevas por tanto acudida a los stands y a las actividades. Como decía el decano el hecho de estar muy demandados por el mercado actual no quiere decir que debáis relajaros porque siempre se puede intentar encontrar un empleo más acorde a vuestras necesidades a vuestros intereses y para ello nada mejor que conocer múltiples opciones. Entonces os animo a que intentéis conocer todas las empresas que van a venir hoy y mañana. Un llamamiento también a los estudiantes de máster y de doctorado y bueno pues ya que estáis aquí las empresas también os pido que reconozcáis adecuadamente estas titulaciones como debe ser algo que ya ocurre en muchos otros países pero en el nuestro todavía no. Y hago un agradecimiento especial a la delegación de estudiantes por su implicación en la organización del foro por su impecable ayuda y bueno creo que son una parte esencial en esta organización. En cuanto a las empresas muchas gracias por participar en este evento y en otros muchos en los que también participáis como las charlas a lo largo de toda esta casi dos semanas de Semana de la Informática la nueva iniciativa de charlas en las asignaturas por acoger a nuestros estudiantes en prácticas en algo tan importante para su formación y quiero decir que como decía el decano creo que debemos seguir trabajando en esta colaboración universidad de empresa y con iniciativas quizá más ambiciosas con un retorno no tan inmediato pero que sin duda a medio o largo plazo serán provechosas. Me refiero a codirección de doctorados industriales a la creación de cátedras extraordinarias a colaboraciones con grupos de investigación a través de artículos 83 o de proyectos conjuntos etcétera etcétera desde la facultad tratamos de impulsar estas acciones pero por supuesto necesitamos vuestro compromiso también. Mi agradecimiento también hacia el equipo de canal que se ha implicado en la organización y en especial a Marco Antonio que ha aceptado la inclusión del foro en la Semana de la Informática a las distintas secciones de la facultad la gerencia la sección de asuntos económicos la secretaría de decanato la conserjería y la oficina de movilidad por su gran ayuda con la organización también agradezco enormemente a la OPE y al Consejo Social por su apoyo a la organización del foro y por el préstamo de los stands y los profesores ya tuvisteis mucha paciencia el curso pasado para aguantar todo el incordio acarreado por el foro y pues por adelantado os agradezco también la paciencia que estoy seguro vais a tener este año por partida doble a los profesores os recomendamos también que os deis un paseo por los stands porque muchas de las empresas han venido acompañadas de personal técnico y por tanto puede ser interesante que habléis con ellos y quién sabe si pueden surgir colaboraciones a raíz de ello y por último mi mayor agradecimiento que es para Alicia García y para Sara Castro personal de la oficina de gestión académica de la facultad por su incansable trabajo y sus brillantes ideas y propuestas y sin más espero que tengamos un día sin incidencias y muy productivo para todos muchas gracias muchas gracias Daniel a continuación tiene la palabra María Eugenia González secretaria del Consejo Social muchas gracias vice-rectora querida vice-rectora empleabilidad y emprendimiento decano de la facultad informática señor vice-rector de tecnología y sostenibilidad vice-decano relaciones externas de investigación de la facultad de informática autoridades representantes de las empresas asistentes buenos días a todos y a todas en primer lugar tal como ha señalado el decano quiero trasladarles el pesar de la presidenta de nuestro consejo social doña Pilar González de Frutos que aunque tenía previsto asistir a esta inauguración por razones de agenda de última hora pues no no ha podido no ha podido estar aquí para nuestro consejo social es un placer poder participar en este segundo foro de empleo de informática que tiene lugar enmarcado en la sexta semana de informática que celebra la facultad en el año el año pasado tal como han señalado ya estuvimos aquí y esa primera edición que contó con la colaboración de 22 empresas fue muy satisfactoria viéndolo desde fuera desde dentro y desde fuera ya que contó con una gran participación de nuestros estudiantes y eso para nosotros como consejo social es muy importante porque contribuye a alcanzar ese objetivo tan prioritario dentro de nuestros ejes vertebradores de nuestra actividad que es el de facilitar la empleabilidad de nuestros egresados como ha señalado el decano afortunadamente en esta facultad esa empleabilidad está bastante conseguida pero no hay que descartar otras vías y otras posibles opciones de colaboración con las empresas el hecho de que este año participen 45 entidades es decir más del doble que el año pasado hace que esperemos todos que los resultados sean todavía mejores y que se facilite esa transición al mundo laboral en este área aunque sea en este área tan competitiva imprescindible para la digitalización de nuestras empresas tal como ha comentado la vicerrectora este foro es el primero que se realiza a lo largo de este año pero es el tercero que llevamos desarrollando en este curso académico ya que se hizo los dos de empleo jurídico en noviembre y el foro de empleo de Somosaguas que se hizo por primera vez y que contó también con una alta participación que era un área nueva yo desde aquí solo me queda animarles a participar en todas las actividades formativas que están programadas a interactuar de verdad con las empresas participantes estableciendo ese primer contacto que es tan importante para facilitar el acceso a las prácticas al conocimiento también por parte de los estudiantes del plan de carrera que tiene cada una de las entidades y también que les permita posicionarse en ese punto de partida de la búsqueda activa de empleo y de valorar todas las opciones que cuando uno acaba la carrera se encuentra como un abanico que no sabe al principio cómo seleccionar pero que en este caso afortunadamente yo creo que que tienen muchos y nada más me queda añadir solamente confío en que la jornada sea muy fructífera bueno las dos jornadas y que al final todos hablamos contentos como el año pasado Muchas gracias María Eugenia A continuación tiene la palabra Jorge Gómez Vicerector de Tecnología y Sostenibilidad Muchas gracias Vicerectora Muchas gracias Decano Muchas gracias Secretaria Vicerecano Restos de Vicerecanos Autoridades Tantas de las empresas estudiantes Tengo que empezar diciendo que mi discurso o mis palabras van a ser breves siempre prometemos eso pero es verdad y que no van a ser objetivas sobre todo porque yo soy segunda promoción de esta facultad es también mi casa y siempre da gusto volver y ver cuánta vida hay y cuántas posibilidades tiene esta facultad de informática cuando yo era estudiante foros de empleo no se hacían y se hacían era muy limitado nosotros también eran diferentes la tecnología estamos hablando de finales de los años 90 cuando yo terminé la carrera pues está en un estado incipiente apenas teníamos internet usábamos modems que muchos ni siquiera sabían lo que es pues hubiera la tercera planta muchos antes más es y no entenderéis entonces sin embargo pues bueno la verdad es que estoy encantado de cómo ha evolucionado todo estoy encantado de que la tecnología sea un conductor o un factor fundamental en la sociedad hoy en día y aquí me tengo que poner la gorra de vicerector porque es lo que me toca y hablar de de las funciones de la universidad la universidad tiene que investigar tiene que formar y sobre todo tiene que conectar con la sociedad tiene que hacer transferencia de lo que ocurre y la forma de una facultad más inmediata sois vosotros estudiantes sois buenos ingenieros los que estáis en los últimos años daos ya por ingenieros y los que estáis preparándoos tener la certeza de que vais a recibir una muy buena preparación esta facultad hace bien su trabajo y es mérito del profesorado es mérito de las opciones de estudiantes que se implican es mérito vuestro de participar en todas estas cuestiones y es mérito también del personal de administración y servicios que hace posible que estemos en esta sala y tengamos el servicio día a día además la facultad esa ropa a funciones de conectaros con la sociedad como este foro de empleo ojalá en mis años yo hubiera tenido la oportunidad de tener tantas empresas en los pasillos y poder decidir qué quiero hacer con mi vida ojalá los tiempos cambian en aquellos tiempos la prioridad era establecer la facultad ahora es explotar el conocimiento y el potencial que tiene esta facultad y la verdad es que estoy encantado siempre que vuelvo a la facultad es para ver cosas como esta y lo cual significa que estamos empezando a poner valor lo que se está construyendo en esta casa yo soy mérito pues de este equipo de canal pero como decía Newton si soy grande es porque me agupo a hombros de gigantes equipos de canales anteriores también hicieron su trabajo y por eso estamos aquí la verdad es que faltan informáticos faltan buenos informáticos y sobre todo faltan buenos ingenieros que es lo que que es lo que formamos en esta facultad tenéis una situación de privilegio no ya porque quieran venir 45 empresas a ofreceros a seduciros para ver qué podéis aportar a la sociedad es que si vosotros salís por la puerta tenéis más todavía creo que pocas profesiones tienen tantas salidas como esta por mucho que quieran decir en otras facultades y la verdad es que eso es fantástico siempre digo que te den a elegir es lo mejor que te puede pasar creo que aquí la parte de la facultad está hecha o se está haciendo que es daros los conocimientos para que funcionéis cuando os integréis en la sociedad y hoy en día yo creo que podéis empezar a soñar en qué queréis hacer cuando termines la carrera aquí me dirijo a los representantes de la empresa no sé muy bien cómo lo haréis porque claro siempre que hacemos algo en la facultad o a nivel vicerectorado implicar a los estudiantes y darles digamos hacerles soñar acerca de lo que van a hacer es muy complicado no lo tenéis fácil pero bueno yo creo que está bien os diría que seducirles hacerles soñar y ojalá les podáis conocer para que trabajen con vosotros y poco más la palabra a la vicerectora y muchas gracias a todos bueno para concluir este acto me voy a dar la palabra a mí misma también intentaré ser breve y aunque se han dicho aquí muchas cosas pues sí me gustaría decir algo excusar también la presencia del rector que como ha dicho el decano y le ha transmitido personalmente estaba muy interesado en participar pero bueno pues cuestiones de agenda complicadas pues hemos venido en representación del rector tanto Jorge vuestro vicedecano profesor de la casa como yo misma como vicerectora de empleabilidad y emprendimiento y para mí bueno pues es un placer estar hoy aquí inaugurando este foro porque en la universidad hacemos muchas cosas pero una de las principales es que formamos estamos formando a los profesionales del futuro para la sociedad y por eso entendemos que tenemos que provocar encuentros momentos en que la universidad y el resto de agentes sociales empresas instituciones administraciones públicas podamos encontrarnos comunicarnos entendernos y compartir intereses comunes porque esa será la forma en que realmente podamos adaptarnos y formar a los profesionales que la sociedad necesita no debemos olvidar y lo recordaba hace un momento mi compañero el vicerector de tecnología y sostenibilidad que la universidad tiene tres misiones tenemos la misión de docencia la misión de investigación pero también la tercera misión es la transferencia del conocimiento y la transferencia no solo se refiere a los resultados de la investigación y la innovación sino también al emprendimiento y la empleabilidad que es lo que a mí pues ahora me toca me toca lidiar con ello ¿no? los conocimientos así como las competencias y habilidades que adquirís los estudiantes en la universidad puestas al servicio de la sociedad para impulsar desarrollar y transformar empresas organizaciones o instituciones públicas esa es nuestra tercera misión como universidad y más en nuestro caso que somos una universidad pública tenemos la obligación de devolver a la sociedad la inversión que ha hecho en formaros en ayudarnos a formar a los estudiantes es evidente que esta tercera misión no podemos hacerla sola desde la universidad es imprescindible la colaboración con empresas con instituciones como decía al principio el decano olvidarnos de esas frases que a veces se oyen de fuera las empresas de la universidad y demás nosotros decimos adelante estamos para entendernos nos necesitamos mutuamente nos necesitamos para avanzar en la creación de un verdadero ecosistema en el que los diferentes agentes podamos avanzar por una parte para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y por otra para contribuir a mejorar la competitividad el crecimiento económico y la modernización de la economía con muchas de las iniciativas que anteriormente el vicedecano Daniel pues ha comentado es decir administraciones públicas colegios profesionales empresas organizaciones sin ánimo de lucro universidades todos colaborando con un mismo objetivo es la mejor manera de dar un salto cualitativo para nuestra sociedad en definitiva el talento que tenemos en nuestras aulas puesto al servicio de la sociedad por eso si tiene sentido la realización de un foro de empleo en un sector donde hay pleno empleo porque las organizaciones y las empresas también venís buscando captar el mejor talento y retener el mejor talento es una simbiosis y es una necesidad mutua que tenemos de encontrarnos la rapidez de los cambios del entorno económico tecnológico vosotros no os lo tengo que decir pero también social cultural o legislativo está generando nuevas oportunidades y está transformando muy rápidamente la sociedad cuando ahora escuchaba al vicerrector recordar esos finales de los años 90 con casi no había internet bueno yo acabé antes que él me incorporé a la universidad muy pronto y es que había un ordenador en un departamento que éramos más de 70 profesores y bueno pues teníamos que compartirlo y como podíamos y claro cuando esto lo cuento parece que son cosas de hace muchísimos años y es que bueno han pasado años pero no tantos la sociedad ha cambiado los puestos de trabajo han cambiado y solo estamos empezando estos cambios van muy muy rápido por eso los empleos del futuro están necesitando ya nuevas habilidades nuevas competencias y nuevos conocimientos y en esto las empresas y las universidades tenemos que trabajar conjuntamente para adaptarnos rápidamente es muy grato tener puntos de encuentro como este para aprovechar conocernos mejor visitarnos hablar tanto profesores personal administración y servicios estudiantes y empresas estrechar los vínculos y contribuir a que esa brecha que algunos piensan que existe y que todavía algo existe entre empresa y universidad sea cada vez más estrecha y logremos eliminarla esta segunda edición del foro es una muy buena noticia cuando además en un año se ha más que duplicado la participación de empresas espero y deseo como decía la secretaria del consejo social que este foro sea muy fructífero para todos os quiero animar a los estudiantes a aprovechar no solo la cercanía de que hoy y mañana vais a tener con las empresas que van a tener aquí los stands sino también las diferentes actividades y talleres que se han programado de manera complementaria en este sentido no puedo dejar también de invitaros a todas las actividades y servicios que se realizan desde la OPE durante todo el curso académico no solamente estos días gestionamos más de 12.000 convenios de prácticas gracias a las cuales podéis aplicar los conocimientos que habéis adquirido durante vuestros estudios y aprender a hacer en un entorno real de trabajo para los que estéis a punto de acabar o si hay algún egresado deciros que tenemos una plataforma de empleo y caro ya sé que no tenéis problemas para encontrar empleo pero nunca está de más que podáis apuntaros a la plataforma y hacer visible vuestro currículum para más empresas y organizaciones porque hay oportunidades de empleo muchas veces en lugares que a lo mejor no esperábamos también desde el vicerrectorado de empleabilidad y emprendimiento que tengo el honor de dirigir en estos momentos os invito a acercaros a Comploemprende no había visto que estaba su directora si había visto a Javier y a Pepa al principio les agradezco mucho la participación como siempre hacen en los foros de empleo porque esta oficina Comploemprende está también a vuestra disposición hoy y mañana pero también durante todo el curso para apoyar a todos aquellos que tengáis alguna idea de negocio termino con agradecimientos quiero agradecer en primer lugar a la facultad de informática a su decano y vicedecano que les representan en esta mesa pero a todos los miembros de la facultad estudiantes profesores resto de miembros del equipo de canal y por supuesto personal de administración y servicios por haber organizado de manera excelente este segundo esta segunda edición del foro de empleo quiero agradecer también a Comploemprende y a la oficina de prácticas y empleo la colaboración que siempre brindan y su presencia en estos foros y por supuesto al consejo social por el apoyo constante y el patrocinio del programa de actividades de UCM para el empleo impulsadas desde mi vicerectorado y que muchas de ellas no serían posibles sin el apoyo financiero que recibimos siempre del consejo social que además siempre bueno pues acogen nuestras iniciativas pues con una con un entusiasmo que es de muy de agradecer muchas gracias también a todas las empresas e instituciones participantes por apostar por el talento Complutense por venir a nuestra que también es vuestra casa siempre espero por tanto que estas jornadas sean de interés para todos que podamos continuar compartiendo conocimientos e intereses comunes en el futuro y con esto queda inaugurada inaugurada esta segunda edición del foro de empleo de la facultad de informática muchas gracias a todos aplausos aplausos con esto Gracias.